La estafa del chupacabras En 1995, México se vio sacudido por una ola de ataques a ganado, dejando a los campesinos aterrorizados. El culpable, una criatura llamada el chupacabras. ¿Pero qué hay detrás de esta leyenda? Leyenda, teoría de conspiración, fue real que existió el chupacabras. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Podría ser un encubrimiento de algo más siniestro? Hoy les voy a decir cuál es la verdad del chupacabras. Y como ya lo leyeron, el chupacabras es una estafa. Todo comenzó en Texas, en la localidad de Cuero. Ahí se comenzaron a reportar extrañas muertes de animales. Pero el primer país que hizo despegar esta leyenda fue Puerto Rico. Ahí fue donde se encontró el primer grupo de cabras desgarrado. Ahí surgieron los primeros testigos, entre comillas. Decían haber visto al animal, que era una criatura que jamás se había visto en el mundo. Los supuestos testigos describían al animal o a la bestia con ojos rojos, espinas en la espalda y una velocidad increíble. Casi casi como si estuvieras viendo a tu ex, pedo, arriba de ti. Ya, seriedad. Mientras el pánico se apoderaba de los pueblos, las teorías conspirativas comenzaron a surgir. Algunos afirmaban que el chupacabras era un experimento del gobierno. Un experimento fallido. Una bestia que se había salido de un laboratorio del gobierno. Háganme el favor. Otros decían que era una creación de la ciencia genética y que se había escapado de un laboratorio. Fíjense que en ese tiempo hubo científicos que fueron a analizar a los animales, porque los animales ya empezaban a aparecer no solamente en Puerto Rico y en Texas, ya también comenzaron a aparecer en México y en países de Centroamérica. Y los científicos analizando a los animales salían a decir y a declarar que eran mordeduras de perros salvajes, que no había de qué preocuparse. Sin embargo, ya saben, en los países tercermundistas nos encanta la conspiración. Nos encanta lo mágico. Entonces nadie hizo caso a esas declaraciones de expertos. La población, vamos a hablar de la mexicana, ya estaba inundada de pensamientos y de teorías conspirativas sobre el chupacabras. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque a mí, caballero Gus, me tocó vivir de niño esa leyenda, esa teoría de conspiración. Y déjenme decirles que había mucha gente que creía ciegamente que existía el chupacabras. Y ustedes lo saben bien. Como mexicanos sabemos que cuando a toda una población se le mete en la cabeza que algo existe, que algo es real, que algo está ocurriendo, los mexicanos al unísono como país se juntan y no hay poder sobrehumano que les quite esa idea de la cabeza. Entonces en 1995 la población mexicana juraba y perjuraba de que el chupacabras existía. Había viejitos espantados, había gente que no quería salir a las calles, había gente que encerraba a sus perros, a sus mascotas. Por primera vez los sacó de la azotea y los metía a sus casas. Y eso nadie me lo va a contar. A mí me tocó verlo. A mí me tocó ver cómo había gente que le daba miedo caminar de su casa a donde tomaba el transporte público, a donde tomaba el taxi. Y seguramente si tú eres muy joven y le preguntas a tus papás o a tus abuelos, ya se les olvidó. Porque eso sí, una vez que pasa la manipulación, ya nadie acepta que lo creían. Ya nadie acepta que fueron tan ilusos de haber creído esa conspiración. Pero créanme, que a mí sí me tocó ver de niño a adultos espantados. A adultos que iban viendo hacia el cielo que no se les apareciera algo cuando iban hacia el transporte público. Afortunadamente solo duró unos meses. Pronto se cayó este teatro. Pero aquí viene la estafa, porque los gobiernos de países centroamericanos y el gobierno de México, al ver que se estaba divulgando y se estaba haciendo famosa esta teoría conspirativa, decidió impulsarla. Por medio de los medios de comunicación en Centroamérica y en México se le comenzó a dar fuerza al chupacabras. Por órdenes del gobierno, se les dijo a los medios de comunicación escritos que en ese tiempo había periódicos y medios televisivos y de radio, se les ordenó que le dieran más fuerza a esta leyenda urbana, al chupacabras. Y ahora aquí en México, aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Atacado en Baja California, en Tamaulipa, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, Estado de México, en Puebla. La bestia que parece no pertenecer a este mundo ha sido vista principalmente en países de Latinoamérica. Hay que ser un vampirillo, ¿no? La verdad sí es lo que pienso de él, que es un vampiro. Sirvió para distraer la atención. Un pueblo con miedo es un pueblo fácilmente distraído de los problemas reales. Apréndanse eso. Cuando se le mete miedo a la población es porque se les está distrayendo de problemas reales. Y en ese tiempo el chupacabras sirvió para distraer a la población de problemas serios como el Fobaproa, que si ustedes no saben qué es el Fobaproa, se los resumo. Los bancos mexicanos, aproximadamente 16 bancos, 18 bancos, habían dado préstamos a lo loco. Después esos préstamos, como tenían muy bajo interés y no había repercusiones, esos préstamos la gente ya no los quiso pagar. Siempre se le echa la culpa a la gente, pero fíjense qué negociazo. Fueron los mismos empresarios millonarios que agarraron esos préstamos y después ya no los pagaron. También hubo mucha gente que no pagó, se contaminó toda la población, ya nadie quería pagar, pero todo comenzó por esos empresarios que pedían millones, se los gastaban o los invertían y ya no pagaban porque no había repercusiones con los bancos. Entonces esos bancos iban a quebrar, que esos bancos pertenecían a banqueros, a empresarios también. Obviamente muchos amigos de los gobernantes. Entonces, para que no quebraran esos bancos y con el argumento de que la sociedad no se quedara endeudada, esos que debían mil pesos y ya no los podían pagar, siempre echándole la culpa a la población, pero no, fue movimiento de puros grandes. Entonces, para que no quebraran sus amigos banqueros, el gobierno pidió un chingo de dinero al extranjero para pagarles a los bancos, para que no quebraran. Y todo ese dinero que pidió prestado se convirtió en deuda pública que hasta el día de hoy seguimos pagando. Para que vean qué estupidez. Dicen que la población no podía pagarle al banco, pero piden mucho dinero para pagarle al banco y ahora todos los mexicanos durante generaciones pagan esa deuda externa, esa deuda que se convirtió en pública. Cuando los que realmente no querían pagar eran otros empresarios que habían pedido muchísimo dinero para inversiones. Un negociazo entre ricos. Entonces, el chupacabras, cuando estaba saliendo a la luz todo esto de la deuda pública, cuando los mexicanos estaban comenzando a abrir los ojos de decir, chale, creo que nos están viendo la cara, entonces el gobierno aprovechó la leyenda urbana del chupacabras para hacer escándalo, para meterle miedo a la población y distraer su atención. ¿Y qué creen? Lo lograron. A la gente se le olvidó el mentado Fobaproa. A partir de ese momento, si le preguntas a la gente qué es el Fobaproa, mucha gente ni siquiera sabe qué es. ¿De cuánto fue la deuda del Fobaproa? 1.3 billones de pesos. Eran 400 mil millones de dólares. Si esos pesos los traducimos al tiempo de ahora, para darnos una idea, que estamos como a 19 pesos el dólar, lo que se creó de deuda fueron 180 mil millones de dólares. Miren, para que se den una idea así, es la riqueza actual del dueño de Facebook, del de Amazon, han pasado más o menos por esas cifras. Esa deuda que adquirimos los mexicanos para rescatar a esos 16 bancos. Imagínense nada más. En ese tiempo, 100 millones de mexicanos tenían que pagar la deuda para que se salvaran 16 empresarios, 16 bancos, con el argumento de que se tenían que salvar los ahorros que tenían en esos bancos los mexicanos, que era mínimo en comparación de lo que pidieron. Ah, porque ese era otro argumento, que tenían que pagarle a los bancos porque como se habían quedado sin dinero, había gente que necesitaba sus ahorros y que tenía que irlos a pedir. Ya saben, como si en México hubiera mucha gente con ahorros en el banco. Nah, querían rescatar esos bancos que habían hecho malas inversiones y malas administraciones. También, el Chupacabras en México fue en el momento en que se estaban llevando a cabo nuevas elecciones y se tenía que reelegir el mismo partido político que ya llevaban más de 50 años en el poder. Querían reelegirse a como de lugar porque el voto popular ya lo habían perdido. Y entonces, en unas elecciones chafas, en unas elecciones de esas que se va a la luz y cuando regresa ya van a favor, volvió a ganar el PRI. Pasando de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo. Que Carlos Salinas de Gortari comenzaron a hacer memes en ese tiempo, no se les decía memes, caricaturas de que Salinas de Gortari era el Chupacabras y se crearon imágenes que inclusive se vendían en playeras. Pero eso pasó tiempo después porque cuando fue el auge de la leyenda del Chupacabras la gente estaba espantada. Meses después ya se comenzaron a hacer caricaturas, ya cuando se abrieron los ojos de que había sido manipulación, de que había sido una estafa. Aparte de tapar lo del Fobaproa también tapó todo lo que había hecho Salinas de Gortari. Tantas privatizaciones que había logrado hacer. Privatizaciones en las que se beneficiaron sus amigos. Fue el momento crucial el del Chupacabras de cubrir el hecho y la estafa más escalofriante que ha tenido México. Sí fueron las privatizaciones, sí fue el Fobaproa, sí fueron las elecciones, todo al unísono, todo en el mismo momento histórico. Pero aquí lo que ocurrió y la mayor estafa fue la creación de la desigualdad. En 1995 después de todo el desmadre que había hecho Salinas de Gortari fue la ruptura. Ahí se quebró en dos la población, la gente ultra millonaria y la gente pobre. Así que la estafa del Chupacabras sirvió para cubrir ese momento histórico donde se llevó a cabo la ruptura de clases sociales, donde se llevó a cabo el inicio de la mayor desigualdad que ha existido en México. Pocos ultramillonarios y más de 130 millones de mexicanos en pobreza. Claro, hay niveles de la pobreza, pero porque hay pobreza extrema, pobreza de vivir al día, etcétera. Pero fue gracias al Chupacabras, fue el momento histórico y recuerdenlo siempre, donde comenzó la mayor desigualdad que ha tenido nuestro país. en cuestión clases sociales y económica. Y ya para cerrar con esta estafa del Chupacabras, yo me acuerdo que era muy chico, pero yo me subía al metro y había estudiantes del UNAM que le decían a la gente, no tengan miedo, el Chupacabras no existe y se subían con una foto de Carlos Salinas de Gortari fusionado con el Chupacabras y esos estudiantes del UNAM y del Politécnico se subían a todos los metros para decirle a la gente abran los ojos, esto es manipulación. Pero aún así había mucha gente espantada, mucha gente que traía palos por si algo le pasaba y suena exagerado, pero sí, ya ustedes saben que cuando hay miedo en la población hay gente súper exagerada que le entra ansiedad, depresión y de todo. A ustedes ya les ha tocado ver un terror masivo y les ha tocado ver cómo se ha comportado la población. Pues en esos tiempos con el Chupacabras ocurrió lo mismo, habíamos gente inteligente que sabíamos que era manipulación, pero había gente llena de miedo que pensaba que realmente existía el animal con ojos rojos, espinas en la espalda y que desmembraba a los animales y posiblemente también iba a atacar a los perros de su azotea o a ellos como seres humanos. Pónganme en los comentarios si a ustedes les tocó vivir esa estafa y si no recuérdenlo porque ya lo vieron los medios de comunicaciones para quedar bien con el gobierno son capaces de impulsar teorías conspirativas mientras por atrás se llevan a cabo movimientos turbios. Yo soy Caballero Bus y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches con alegría. ¿Y saben quién era el papá y la mamá del chupacabras? Chupapá y chumamá. Chupapá 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 Gracias por ver el video.